Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Decirte el nombre y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Que nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale, tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Puedo decir tu nombre y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el noche por un segundo Y que me digas ¿Cuánto querías que esto pasara una vez más? Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Yo me voy Yo me voy Yo me voy